Bienvenidos al show Hoy vamos a hacer rollos Niños muertos Rolls de merengenas relleno con merengenas no va a parecer tan mequillada le vamos a poner dos cucharitas de choclo cebolla, ajo salsa de tomate quesitos, mucho quesitos como a vos te gusta asi que no te da falta no puede fallar todo lo que se lo cumple acá lo tenemos acá la tenemos los rollos deben estar ahora lo vamos a probar para ver que lo que dijimos es cierto vamos a ver vamos a hacer la sección para que tenes una idea como ya se alimentan mucho queso sale ahí queres que te ponga un poco mas de salsa? un poquito un poquito? un poquito mas de salsa quesito un poco mas de plástico acá tenemos el ténero cuando le damos el dedo y acá alce no 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 cebolla como toda preparación vamos a hacer la salsa en la que se van a cocinar nuestros rollos así que les voy a explicar cómo gringo hace su salsa número 1 como les dije cebolla robamos los dientes de ajo los dejamos y en la coserola luego de unos minutos cuando empieza a ponerse transparente le colocamos la sal siempre es preferible quedarse corto de sal que pasarse porque como siempre decimos luego se puede rectificar en esta instancia agregamos el ají como ven cortadito en cuadraditos pequeños y rehogamos unos minutos más cuando está totalmente transparente cebolla ajo y pimiento ahora sí colocamos los condimentos un poquito un toquecito de cada uno al que le gusta más el picante el picor ahí se pueden despachar con el ají molido en nuestro caso todo en su justa medida aunque más qué cuánto le ponemos de ají molido 5 cucharadas no 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 un toque mira ves es así es suficiente bueno pimentón que le da color y este saborcito y tan agradable y tan especial y por último dejamos las hojas de laurel que las vamos a colocar cuando ya tengamos el tomate a media cocción la pulpa de tomate y ahí cuánto tiempo vamos a dejar cocinar esta salsa aproximadamente 30 minutos tenemos que tapar la cacerola sin agregar agua eso es muy importante no se agrega agua se tapa la cacerola y se deja a fuego mínimo durante 30 minutos más o menos fuego mínimo vamos controlando de a poco porque como siempre decimos depende de la horna ya el fuego cada uno conoce las mañas de su cocina así que bueno esta es nuestra salsa número uno de gringo tenemos que tener paciencia y darle tiempo para que se concentre bueno mientras tanto esto no termina acá vamos a preparar las berenjenas les aconsejo que sean berenjenas de tamaño mediano a grande cortamos el cabito que tiene en su punta y del otro extremo también le hacemos el cortecito para retirar este pequeño puntito que siempre traen cortamos los laterales pero atención no se descarta se reserva para el relleno y ahora si pasamos a cortar vetas lonjas de medio centímetros de espesor aproximadamente porque recuerden que la vamos a rehogar en una sartén en una plancha y éstas van a ser la base de nuestros rollos así que cortamos con mucho cuidado que no se rompan para luego poder rellenarlas y el otro extremo también lo cortamos y los reservamos para hacer el relleno quiero que tengan en cuenta que esos recortes se van a cortar en pequeños cuadraditos que van a aparecer en su aspecto carne picada bueno acá tenemos las lonjas las cuales vamos a cocinar en este caso en una sartén ya la tengo colocada sobre la horna ya del fuego a la que le voy a poner un poquito de aceite tengan en cuenta que las berenjenas absorben mucho aceite así que va a haber que ir agregándole de a poco un poquito más para que no absorban demasiado y bueno sobre esta superficie colocamos las lonjas las fetas de berenjenas a fuego medio y las dejamos cocinar hasta que se tiernicen y tomen un colorcito dorado y ahí las damos vuelta y luego la retiramos y así de esta manera cocinamos todas las berenjenas de que vamos a usar yo en este caso se dos berenjenas mientras tanto como les decía esto no termina y ahora vamos a hacer el relleno en una cacerola colocamos también un fondo de aceite sobre el aceite vamos a robar una cebollita mediana chica porque esto ya es el relleno no vamos a necesitar tanto regamos la cebollita a la que le vamos a agregar un diente de ajo finamente picado lo salteamos siempre a fuego mínimo para que no se nos queme miren atrás como está avanzando la salsa y ahí si en este momento agregamos las hojas de laurel o sea mientras vamos avanzando un paso ya tenemos prácticamente terminada la salsa y estamos cocinando las lonjas de berenjenas o sea se puede ir aprovechando el tiempo y en cuanto menos de una hora ya tenemos todo preparado quiero que vean este es el punto apenas dorada ya tiernizada la damos vuelta y es unos segunditos este es el punto de las lonjas bueno mientras estamos viendo esta preparación vemos como se está robando la cebollita a la que le vamos a agregar luego un poco de condimento se tiene que poner transparente y este es el punto al que le vamos a agregar la sal siempre cuando se cocina cebolla cuando se pone transparente ahí llega el momento de agregar la sal acá ven estas son los recortes de berenjenas finalmente cortadas en cuadraditos bien chiquititos nada más que los recortes utilicé y es una cantidad suficiente para rellenar en este caso van a salir alrededor de 14 15 lonjas de berenjenas porque como les recuerdo les recuerdo que les dije yo usé dos berenjenas de mediana grandes así que pude sacar 14 15 lonjas y los recortes los usé para hacer el relleno bueno dejamos rehogar ahora sí le agregamos condimentos un poquito de ají molido un poquitito de orégano y el infaltable pimentón que le da ese colorcito especial y quiero que tengan en cuenta esta preparación una vez cocida va a tener el aspecto de la carne picada tapamos y dejamos a cocinar a fuego mínimo a medio ahora quiero que vean este es el resultado final de el relleno en este momento le agregamos dos cucharadas de choclo abrimos una lata de choclos el cual retiramos dos cucharadas el resto se reserva para una ensalada o otra preparación tapamos y dejamos cocinar unos minutos acá tenemos ya las berenjenas terminadas cocidas este es el punto quiero que tengan en cuenta este es el punto en el que se van a poder usar se van a poder enrollar perfectamente sin que se rompan acá tenemos el relleno está perfecto quiero que lo vean y al relleno al relleno luego se le va a agregar dos cucharadas de salsa y esta es la salsa terminada así que cuando se enfríe le vamos a agregar dos cucharadas de salsa al relleno y ahí va a estar en la justa medida para empezar a hacer los roll acá ya estamos en la mesada con todos los ingredientes terminados y vamos a proceder a enrollar nuestras berenjenas y ya disponerlas en la fuente donde las vamos a cocinar gratinar en el horno bueno quiero que vean la cocina está adornada de acorde a la ocasión estamos vísperas de halloween así que tenemos globos con calabaza fantasmitas bueno todo suma acá para el relleno de los rolls de berenjenas tenemos berenjenas que hicimos hace un ratito queso de máquina más o menos 100 150 gramos la salsa estuvimos preparando también anteriormente yo voy a usar esta fuente como pueden ver a la horno teflonada y por supuesto un poquito de aceite para que no se pegue la preparación así que bueno una vez que tenemos todo dispuesto en nuestra mesada vamos a proceder a armar estos niños envueltos de berenjena y me olvidaba allá atrás hay queso en hebras porque por encima le vamos a poner una buena cantidad de queso en hebras así que vamos a comenzar acá tenemos la asadera le agregamos primero dos cucharadas de salsa de tomates a nuestro relleno mezclamos recuerden agregarlo ya cuando está frío se integre la mezcla de berenjenas más la salsa de tomates ustedes no imaginan el perfume y el aroma que despide esta preparación bueno tomamos una lonja de berenjena pero primero 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 es lo primero vamos a poner un poquito de salsa de tomates en la base de nuestra asadera donde vamos a cocinar los rollos con cuidado cubrimos para luego disponer nuestros rolls de berenjena en nuestro caso nos gusta abundante salsa de tomates así que acá lo que abunda no daña un poquito de aceite me olvidaba para evitar que se pegue y ya vamos a tener la base lista para comenzar a disponer los rollos para luego mandarlos a gratinar al horno en esa instancia el horno va a tener que estar fuerte a horno fuerte porque recuerden que todos los ingredientes ya están cocidos o sea es solamente un golpe a horno fuerte para gratinar y para que se disuelva el queso que va a tener en el interior el rollo más el queso en hebras por encima para que tenga ese toque crocante y doradito bueno acá tenemos en nuestra lonja colocamos una cucharita más o menos de relleno en la sobre la berenjena vamos a colocar una feta de queso máquina por sobre toda la superficie de la berenjena luego una cucharita de relleno y con cuidado enrollamos de esta manera y siempre el doblez el cierre lo tenemos que dejar abajo y así lo disponemos en la chapa en la asadera o el recipiente que decidan donde los quieran cocinar vamos a preparar otra una feta de queso de máquina sobre la lonja de berenjena y luego colocamos una cucharita de relleno que tiene un aspecto un aroma y un sabor porque ya lo probamos antes enrollamos con cuidado y nuevamente el doblez lo dejamos por abajo para que no se nos abra y ahí lo disponemos sobre la fuente y así rellenamos y cubrimos toda la superficie de nuestra fuente acá está terminado con bastante salsa por encima le vamos a colocar un poquito más de salsa porque como les dije a nosotros nos gusta mucho así que le vamos a poner una cucharita por encima de cada rollito de salsa y sobre la salsa luego vamos a colocar el queso en hebras puede ser queso en hebras queso rallado ese queso fresco que ya se está empezando a poner duro en la heladera lo cortamos en pedacitos y también va a venir muy bien arriba porque con un golpe de horno fuerte o ese queso fresco que tenemos en la heladera que ya se empezó a poner un poquito duro viene bien para este caso porque con el horno fuerte lo gratinamos y va a quedar fantástico así que bueno terminamos de cubrir con la salsa un poquito sobre cada rollo y ahora sí en este caso voy a usar queso en hebras yo elegí queso en hebras el que viene una mezcla de mozzarella y rellenito pero bueno ahí el que viene con cuatro quesos con un provolone un queso sabroso le va a dar un toquecito especial pero bueno hay salsa y otros quesos no es el ingrediente estrella fundamental todo suma nada más bueno colocamos una linda porción y con el horno ya precalentado lo vamos a mandar a gratinar cuánto tiempo aproximadamente 15 minutos cada horno tiene su temperatura y tiene su tiempo yo más o menos 15 minutos lo mandé a horno bueno quiero que vean como quedó ya terminado y ahora sí en la rejilla más baja del horno lo voy a mandar 15 minutos a horno fuerte a gratinar pasados los 15 minutos wow fantástico haciendo burbujas a salsa de tomates así como me gusta no 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 es espectacular así que bueno espero que les guste y que pongan en práctica esta receta hasta la próxima noche